¡Hola chicos! Estamos en el canal Enalena en Fresil y hoy se me antojó un Wormish y entonces lo vamos a hacer, pero yo me ocupo una ayuda, entonces ¡Chiripa! ¡Ven! ¿Qué onda Enalena? ¿Qué me hablaste? Pero primero déjame cantar mi canción En Monterrey, se bailará el cumbiado en la barra de la solera ¿Solera? ¿Digo? De mi hija... ¡Solera! Muy bien Adina A mí no estés molestos como tú, pero yo me los voy a quitar ¡Ah! ¡Sí es cierto, Adina! ¡Sí es cierto! Oye, ¿para qué me hablaste? Para hacer un Wormish ¡Puérdeme! ¿Qué es eso, Adina? ¡Eres una Wormish y ahora! ¡Puérdeme! Yo no sé hablar de qué es Yo soy de la raza Dime qué es una... ¿Qué es eso? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? Se dice Grammyshe, pero ¿cómo se dice eso? A ver, a ver, a ver... Dímelo despacito ¿Cómo se dice? Grammysheik 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 ¿Así? No, no, así no Grammysheik Grammysheik Sí, así ¡Sí! Espérate, Adina, espérate A ver Yo sé que un shake ¿Qué es un shake? ¿Puérdeme? ¿Puérdeme? Es una multeada ¿Ah, shake? En inglés es una multeada ¿Y qué es un Grammysheik? ¿Qué es? No sé cómo se dice en español Ese monstruo No, pero ya sé que no está bien Pero dime ¿Dónde la venden o qué? En McDonald's En McDonald's ¡Oh! No, pues lo vamos a... Y no podemos ir a McDonald's Entonces vamos a hacerlo aquí en la casa Ah, entonces tú lo vas a hacer aquí Sí Oh, con McDonald's Madreina Con McDonald's No, McDonald's Ya me voy No, no, no Ya, ya me voy ¿Por qué tú tomas todo? ¿Yo me voy yo? No Bueno, a ver Primero tenemos que ir por las frutas ¿Pero dónde están? Ok, entonces Vamos a hacer frutas Espérame, espérame Tú dime ¿Qué se ocupa para hacer la mateada? A ver Yo ocupamos una licuadora ¿Verdad? Sí, y tomamos Blueberry Espérame ¿Qué ocupamos para hacer la mateada? Le tomamos Blueberries Y estas rojas frutas Que no sé cómo se llaman Ah, en inglés ¿Verdad? Déjame ver si me acuerdo en inglés Cómo se llaman esas frutas ¿Se llaman strawberries? No Ah, no Son rojas Ah, cranberries No Ah, ya sé qué Se llaman Ah, cranberries No No ¿Strawberries? No Ah, ya lo dije ¿Verdad? ¿Cómo se llaman las que dijiste ahorita? Blueberries ¿Verdad? Ajá Bueno, nosotros no me acuerdo ¿Y qué más ocupamos? ¿Qué más? Esas rojas frutas y helado de vainilla ¿Helado de vainilla? Ah, va tan rico Este es licuado, Nadina Bueno, ¿cómo me dices tú? Greenwood Cake Greenwood Cake O bien, Nadina Ah, Nadina Ya me acordé Las rojas se llaman Raspberries Así se llaman las rojas, Nadina Las que ocupamos para hacer tu shake Bueno, a ver ¿Dónde están los ingredientes que ocupamos? Son strawberries o raspberries Raspberries Ok, entonces A ver, los ingredientes No, no es magia Porque no están aquí Entonces Vamos Aparecen Cuenta tres Una, dos, tres Aparecen Aparecen Oh ¡Oh, mira! Helado de vainilla Oh, moras Esto se llama en inglés Blueberry Y otras moras Espérame, déjame les enseño Estas se llaman Raspberry Muy bien, Nadina Vamos a empezar Ok, primero se echan las blueberries Ok Ay, como no sabroso Ayúdame Chiringbas Blueberries A ver, pero No todas, ¿verdad? No, vamos a hacer una con esta cuchara No tenemos otra cuchara más Pon esa Tenemos más Más, sí Ok Dos Muy bien, Adina A ver, ¿cuánto falta? Faltan más Ya un poquito ¡Ay, voy a hacer una! ¡Qué rica! Sabe rica Ponla aquí Bueno, ya acabamos de echar las blueberries Ahora faltan las raspberries Oye, Nadina Como esas son poquitas Pues echa todas, ¿no? Así, Nadina Con el bote No, no, no Así está bien con mis manos ¡Ay, se cayeron! Ahí está Hasta una La quieres comer tú, ¿verdad? ¡Ah, qué picuda eres, Nadina! Y para mí, ¿qué es, Nadina? ¡Eh! Acuérdate Múchate Y ponte la del Puebla ¡Ah, Nadina! Bueno Esto sí me vas a dar, ¿verdad? ¡Ah, sí! Ya abrido Abre todo Ya A ver Voy a comer A ver cómo sabe Está rico Ten prueba la chirima No, no, no A lo mejor ahorita me das en un vasito Así no como yo Porque son babas tuyas A ver Echamos Una bola Le echaste a mi babal Dos bolas ¿Cuántas bolas son? De nieve Tres ¿Tres? Solo falta una más Y La última Está bien pegado Ya Tres bolas de nieve Muy bien No creo que eran tres No me acuerdo Pero yo creo que eran tres Ahora falta Que lo licuemos Muy bien Bueno, ahora sí ¡Sí! ¡Listos! ¿Por qué me pongo esto? No, eso va abajo Pero eres una arena Es que primero sí te tapa Así era Bien apretado Ok A ver Ya la ponemos acá Ponlo en la licuadora Es al revés Nadina ¿Cómo es? Ay morita Ay morita A ver Es al revés Así Ahora sí Pícala el botón ¿A este? A este Ya ¡Sí! 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 Ahora muy bien A servirnos en un vaso Bueno, primero voy a ver cómo huele A ver ¿Cómo huele? Mmm ¿Rico? Oh, una arena Está bien rico Oh Ya, órale Tú primero Porque yo primero Tú primero ¿Primero? Sí Bueno Mmm Mmm Sabe mejor que el de McDonald's La arena Nos quedó con Mauser Mmm 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 Sí sabe rico Hombre, señor ¿Sabes qué? Con la cuchara Nadina ¡Ay! Mmm Esto no hay en mi colonia Nadina Mmm Está delicioso Nadina Está delicioso Dame Una probadita Nadina a ver bueno Anaisna estuvo bien bien con nuestro licuado ahora si hay que despedirnos pero como una canción ya estas lista tu la cantas? si como va? no nos pasó nada no nos pasó nada que bueno que bueno que bueno que no nos pasó nada porque si no nos lo vimos muy bien Anaisna gracias por vernos adios una hora después pero en los videos dicen que te va a pasar algo malo y te vas a morir quien dijo eso Anaisna? en los videos en serio dije que este shake esta maldito ya esta mocha de toda la mano Anaisna me siento mal mira me manché Anaisna me siento mal me siento mal este licuado esta maldito que tiene este licuado Anaisna que paso? no sé no me manché la ropa ah si es cierto mira parece sangre me siento mal este licuado no me siento mal ¿Vale?